Hola, mi nombre es Isabela Comarca Almenares y actualmente soy estudiante de tercer semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Pertenezco a la sección A en la asignatura de Psicología de la Comunicación y el día de hoy comenzaremos hablando con el rol que posee un comunicador social ante la opinión pública. Ahora, un comunicador social debe tener mucho cuidado con todo lo que dice o hace porque toda la información que un comunicador social le brinde a el público es la información que esas personas van a tomar. Si yo por lo menos digo que yo le hice una entrevista a la reina Isabel y la reina Isabel me maltrató, fue una amargada, todo el mundo va a pensar que la reina Isabel es una amargada porque yo que soy un periodista, que tengo una credibilidad, lo afirmé. Así como si yo digo que yo vi que se cayó un ovni en la tierra y yo hice un reportaje sobre que cayó un ovni, las personas van a creer que cayó un ovni porque yo lo dije. Claro, los periodistas como dije deben tener mucho cuidado porque de ellos depende la opinión pública, las personas van a pensar dependiendo de lo que leen, de lo que ellos dicen. En Venezuela en este momento la libertad de expresión ha estado muy cuestionada y muy cuesta arriba. ¿Por qué? Por diferentes factores. Pero en el derecho constitucional el rol que debe seguir estudiando el periodista debe ser el mismo. El de hacer que se informe a la gente cuando se crea una ley, de informar cuando dicha ley no se está cumpliendo y de informar cuando sí se está llevando a cabo. Por lo menos, vamos a hacer una cola para votar. Entonces cuando yo llego a votar hay un desastre, hay mucha gente, yo como periodista puedo hacerme mi reportaje y no es que voy a decir, está organizado por números y tal, porque eso no fue lo que yo vi. Yo debo ser transparente con todo lo que yo diga porque de eso se trata, cumplir también mi norma como periodista. Ok, ahora vamos con la normalización. La normalización viene a ser la creación y cumplimiento de normas. Por lo menos, vamos a dar un ejemplo en el sector económico. Se establece una norma que a partir de hoy se debe dar el 10% de impuestos que generen todas las empresas a las iglesias. Entonces ya las empresas saben que van a obtener una sanción si no cumplen dicha norma y no dan el 10% a las iglesias. Y bueno, por último, en psicología encontramos que el concepto de polarización es que cuando un grupo de personas está defendiendo una opinión, sus argumentos o sus ganas de defender su opinión se vuelven cada vez más y más y más y más fuertes conforme a los contrincantes de su opinión van presentando pruebas y van presentando argumentos y documentos que aleguen que su opinión no es la correcta. Muchas gracias.